...tiempo como personaje del escenario, ya no tanto como músico. Pues muy contento, creo que sí, de alguna manera vamos evolucionando y muy contento más por el apoyo de la gente, porque son cosas que cuando vamos empezando son sueños y se van cumpliendo y vamos paso a paso, tratamos de complacer a la gente, de darle lo que pide y pues darle el tiempo que se merece, porque por eso estamos nosotros. Nosotros como prensa siempre hemos admirado tu trabajo y ojalá que pronto vengas a presentar el material a mi programa. No, al contrario, muchísimas gracias de antemano, con mucho gusto, fíjense en la fecha y vamos para allá, ya saben. Gracias, señor.